Bueno, feliz 2024. Increíble, ya estamos casi por un añito, en un cuarto de siglo pasado el año 2000. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de no dejar este canal. Vamos a entrar en un mes complicado, complejo. Enero es el tema de las vacaciones y que toda la gente abandona todo el mundo y parece como que solo importa que la pasemos bien. Y esto va a ser un mes en el que se... siempre un mes bisagra, donde todos los gobiernos aprovechan para meter todos los impuestos y todos los cambios económicos posibles porque la gente está en otra. Pero cuando volvamos a las vacaciones se complica. Y este año va a ser muy complejo. Bueno, estimados compañeros algunos, yo les voy a decir una cosa. Voy a poner un videito. Se lo ponga ahora. Y después vamos a hacer algunas aclaraciones. Originalmente yo abro este canal. Yo les digo a mí, las cámaras mucho no me gustan estar hablándole a un aparatito, no es lo mío. Pero bueno, hago este esfuerzo porque en realidad este canal lo abrí porque no encuentro a nadie que compendie, que junte todo lo que pienso. Entonces, dije, debe haber más gente en la misma situación. Como muchos saben, soy seguidor de Guillermo Moreno. Me metí en política gracias a Guillermo Moreno, así que eso se lo tengo que agradecer. Pero bueno, me llevo a la conclusión de que Guillermo Moreno perdió la brújula. Yo pongo como meridiano de esa pérdida de orientación de Moreno, su amistad con Milay. No entiendo qué le está pasando a Guillermo Moreno. Me pongo en el lugar de ustedes y entiendo que muchos después me critican, dicen, no te pongas a criticar a Moreno y demás. Pero porque todos tenemos la misma necesidad de liderazgo. La Argentina ha entrado, soy un defensor absoluto, aclaro, de la democracia. Para mí es el único sistema que nos puede dar la posibilidad de nosotros involucrarnos y producir los cambios. Otra forma no. La otra va a ser el mismo estado deplorable económico que tenemos, pero sin libertades. Y entonces no estoy de acuerdo en que estemos en contra de la democracia, ni siquiera nos tomemos la libertad de pensarlo. Pero bueno, me estoy soltando un poco más, viendo con la cámara. Por eso abrí este canal, empezar a hablar un poco de lo que pienso. Guillermo Moreno tiene muchas verdades. Lo consulto y lo busco y estoy todo el tiempo buscando material de él, información, pero la verdad que ya va bajando el porcentaje de aciertos que tiene. Principalmente lo de Milay. He hablado con algunos compañeros que me critican por esta posición que he tomado, pero la verdad que decir que Milay es un muchacho honesto, que lo repite continuamente Guillermo Moreno. Que Milay es un muchacho honesto. Vean esta información que voy a poner ahora. Dato de ayer para hoy. Sacarle la comida a la gente ya, no se lo puede describir a esa persona como una persona honesta. Partiendo de esa base. Y después le podemos agregar todos los cambios que ha tenido Moreno, perdón, que ha tenido Milay, que de decir una cosa, pasó a un montón de... Ahora estamos con Turzenegger y con Caputo dirigiendo la economía y la consultora de Caputo dirigiendo la economía nacional. Si eso le parece que es una persona honesta, bueno, yo me parece que estoy perdido. Yo soy un peronista que no entiende el peronismo. Y por otro lado decir que un joven que todavía no madure y que cuando madure va posiblemente sea peronista, bueno, entonces ya muchachos, ya está. Si Milay esperamos que sea peronista, yo creo en los milagros, ¿no? Pero la verdad que va a estar a la última de la fila, porque lo que está haciendo con la Argentina es desastroso. Bueno, volvamos al video y la parte que voy a poner ahora. Encontré a este profesor muy interesante. Recomiendo buscar ahí un par de videos. Voy a poner dos pedacitos de dos videos con diferentes temas. Pero especialmente hablando de la Argentina, a otro que habla mucho y especifica de Milay, comete un error que lo voy a seguir, es mi postura, defenderlo, no subirle el precio a Milay y describirlo exactamente lo que es. Milay es una marioneta de Macri y Macri tiene como definición, como apátrido, para los que entienden que es apátrido, pero si es muy complejo, díganle traidor directamente. Eso es Macri. Es un vendepatria con todas las letras. Y ahora puso a este muchacho, totalmente estoy convencido y seguro de que es una marioneta puesta a dedo por Macri. Era la opción B, porque primero la tenía Patricia Bullrich, ¿no? Y después tenían la opción B. Pero generaron tanto, porque esto también fue una herramienta de masa para producir lo que quería, que era que hubiera un descarte de lo que era Macri y su truco, pero resulta que terminaron siendo los padres de la criatura, del monstruo que es este muchacho, que la verdad que no tiene el menor sentido de peronismo, ni de lo que significa la comunidad organizada, sino que significa una sociedad. Y todos trabajando para que esa sociedad produzca y crezca. Bueno, lo que dice este profesor es interesantísimo este punto que voy a poner ahora y espero que lo disfruten y empezar a seguirlo. Voy a volver sobre algo más. Para no dejar de solucionar lo de principios y valores. Me pareció muy buena la idea de Guillermo Moreno de meter gente que viene fuera de la política para armar un partido político. Guillermo Moreno no es conductor, compañero. No lo va a hacer nunca. No tiene las características ni ha sido ungido por el óleo, como decía Perón. Entonces, esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es que ya nos estamos organizando. Sigan con la organización. Sigan en contacto. Empiecen a buscar buenos compañeros. Empiecen a buscar referentes. Yo no puedo creer todavía que no encontremos la forma. Cuando hagamos un grupo de gente, van a empezar a entrar los que yo llamo capitalistas. Y lo que van a poder dar, porque como se los dije en varias oportunidades, sin dinero no se hace política. Entonces, yo no puedo entender cómo no hay empresarios, emprendedores, industriales, que estén apoyando un partido político. El tema es que no hay material. Y el material lo hacemos los compañeros. Tenemos que organizarnos y escucharnos. Buscar los líderes que nos van a organizar y nos van a permitir armar, valga la redundancia, la organización necesaria para encaminarnos. Pero los compañeros que están hoy conduciendo, entraron en un sistema en el que solamente están los que dicen sí a todo. Se llenan de vaselina y terminan haciendo lo que los grupos económicos están ordenando. Y eso hay que quebrarlo. Hay que trabajar con estrategias contra ese sistema que nos está llevando a esto. Les mando un abrazo. Sigamos en contacto. Los que me quieran pedir por privado mi número de teléfono para poder armar un grupo de WhatsApp o algo para organizarnos, yo recomendaría Telegram porque esto se va a poner cada vez más complicado. Tranquilamente lo podemos hacer. Les mando un saludo. Abrazos y espero que disfruten esto y empiecen a seguir hasta a este profesor. El libro se ve clarísimo. Ve ese recorrido. Ves los formatos de crecimiento y de decrecimiento y el momento que piden plata pero no la usan. Y es el negocio después que decís, ¿en serio? ¿Seguimos haciendo negocios para unos pocos y creyendo que esta es la salida? O que, peor, que no hay salida. Porque de última, la experiencia de algunos países como Rusia, por ejemplo, que ponías vos, son sancionados, dejan de pagar, su economía sigue funcionando, lo sanciona el mundo y la mitad del planeta sigue negociando con Rusia. ¿Quién va a dejar de negociar con la Argentina, con lo que produce Argentina, si el Fondo Monetario te sanciona? En serio, ¿quién va a dejar de comprar alimento de energía? Porque la gente, viste, tiene la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, ¿quién va a dejar de comprarnos? Tenemos más capacidad de ser acreedores de que ser deudores. Pero tenemos una clase de dirigente que realmente se ha comportado con un sentido de indignidad en los últimos años, y no importa el signo político. No, 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 el otro día... No han cambiado el formato de legislación financiera que permita estos negocios privados. Argentina no es Perú o Haití. Podría tranquilamente ser un país acreedor. No podés fijarte en eso. Una economía como la Argentina, con tan poca población, con tantos recursos, desde los poquitos regiones en el mundo que produce alimento y energía. Lo financiero, ¿cuánto puede ocuparte de una economía que produce bienes y servicios? 20%. No te puede ocupar el 80% de tu debate económico, claro, o mucho menos. Y claro, estoy diciendo bueno, pero no te puede ocupar... En una economía como la Argentina, sobre todo, porque una economía como la Suiza, o la Noruega, entiendo que lo financiero ocupe mucho más. Pero nosotros producimos alimento y energía. ¿Sabés cuántos lugares producen alimento y energía en el mundo? Estados Unidos, Rusia, Ucrania y nosotros, nada más. El resto nos compran. Europa compra alimento y energía. China compra alimento y energía. La India compra alimento. Es increíble. Es que Bruno, lo que vos llamás alimento, y yo también, lo piensan como commodities. En definitiva es el mecanismo financiero, la financiación... Finalmente va a ser, si es un poroto acá, va a ser comida en otro lado. Así que no importa, pero lo producimos nosotros. Pero se piensa en términos de producto financiero. Sí, sí, son mercados especulativos también, dominados por grandes operadores financieros. Y tienen sus propios mercados a futuro, como el mercado Rosario. Bueno, Rosario. Pero digo, lo financiero en esa discusión de producción de bienes y servicios para tan poca gente, la mitad de la población de Alemania, Alemania son 85 millones, nosotros somos 47. No puede ocupar tanto lugar. No puede ser el centro de discusión, una deuda tras otra, para pagar deuda y no para capitalizarte. O para producir un flujo que te permita pagar, o que te permita, no sé, tener mejores caminos, más escuelas. Estamos discutiendo. Gracias.